Ahora si bailamos lo mejor que tiene Oruro Si quieres lucirte en la mejor Ven a bailar en la gran Uru Si quieres lucirte en la mejor Ven a bailar en la gran Uru Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamá candila Que nos da su bendición Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamá candila Que nos da su bendición Si quieres lucirte en la mejor Ven a bailar en la gran Uru Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Sin esperar y no dudar Aquí encontrarás mucha amistad Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamá candila Que nos da su bendición Rumbo a las bodas de amante Vamos con mucho fervor Para la mamá candila Que nos da su bendición Es que se nos den vist satellite Y algún desperdicio ¡Jajajaja! ¡Sí! Que ha ido el carnaval Sí Señor, Por siempre Todos en la casa En esta tierra de tradición Soy los lorbitos de amor En esta tierra de tradición Soy los lorbitos de amor Son los lorbitos que vienen llegando Para hacer mi devoción Son los lorbitos que vienen llegando Para hacer mi devoción Son los lorbitos de corazón Gusto celeste mi amor De voz alegre y elegante De orugos la sensación Son los lorbitos de corazón Gusto celeste mi amor De voz alegre y elegante De orugos la sensación En esta tierra de tradición Soy los lorbitos de amor En esta tierra de tradición Soy los lorbitos de amor Somos los rizeros del corazón, muchos celestes de mi amor Y aguas a negros y elegantes del unubro tendencia sensación Somos los rizeros del corazón, muchos celestes de mi amor Y aguas a negros y elegantes del unubro tendencia sensación Ahí está la frater Para que sepa que donde vengo Soy devoto por un año Soy un fraterno de gran corazón La mejor ni hablada Para que sepa que donde vengo Soy devoto por un año Soy un fraterno de gran corazón La mejor ni hablada Orgulloso estoy Voy a llevar mi cultura Por todo el mundo Fraterno a morir Orgulloso estoy Voy a llevar mi cultura Por todo el mundo Fraterno a morir Para que sepa que donde vengo Soy devoto por un año Soy un fraterno de gran corazón La mejor ni hablada El pan del torneo del gozo y me roto por un relloso Y mi patrón de gran corazón, la gloria blanca Orgulloso estoy por llevar mi cultura Por todo el mundo, tratando de morir Orgulloso estoy por llevar mi cultura Por todo el mundo, tratando de morir ¡Eso es el diablo luneño! ¡Y todos, todos, mire! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Súpa y cuna, chayamos a pingiririta! ¡Cúsi, cúsi, corte, manca, escuelaya! ¡Súpa y cuna, chayamos a pingiririta! ¡Cúsi, cúsi, corte, manca, escuelaya! Yo vengo para cantar, yo vengo para bailar Tus ojos serán candela, el de María del Socavón Yo vengo para cantar, yo vengo para bailar Tus ojos serán candela, el de María del Socavón Con el tío de la mina vamos a bailar Verde y roja, azúcar, está en el carnaval Con el tío de la mina vamos a chayar Verde y roja, azúcar, está en el carnaval ¡Súpa y cuna, chayamos a pingiririta! ¡Cúsi, cúsi, corte, manca, escuelaya! ¡Súpa y cuna, chayamos a pingiririta! ¡Cúsi, cúsi, corte, manca, escuelaya! Yo vengo para cantar, yo vengo para bailar Tus ojos serán candela, el de María del Socavón Yo vengo para cantar, yo vengo para bailar Tus ojos serán candela, el de María del Socavón Con el tío de la mina vamos a chayar Verde y roja, azúcar, está en el carnaval Con el tío de la mina vamos a bailar Verde y roja, azúcar, está en el carnaval ¡Eeeh! 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 ¡Eso! ¡No podía faltar! ¡Esto! ¡Que viva nuestro poderoso San José! ¡Las buenas y malas! ¡Que viva! ¡Un espectacular Bolivia! ¡Eeeh! 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 Todos, todos en la casita, conmigo, con todo listo, dice ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡Eeeh! 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 ¡Viva, viva mi San José, el gran México minero! ¡Viva, viva mi San José! ¡Eeeh! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva mi San José! ¡Eeeh! 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 ¡Viva, viva mi San José! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Viva, viva mi San José! ¡El gran equipo minero! ¡Viva, viva mi San José! ¡El gran equipo minero! ¡Fir cantero de tu joven ya'll ante el plantu de celeste... ¡Los conozco y ganarán aunque la fr McL shed! ¡Se eyh! ¡Faou, viva lérchoc!